Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Si dicen que del joyero tomé la joya mejor Si dicen que del joyero tomé la joya mejor Tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza Los rayos de lumbre pura de la divina belleza Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores Y de mortales engaños y de sublimes dolores Si ves un monte de espumas es diverso lo que ves Mi verso es un monte y es un abanico de plumas Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor Mi verso es un surtidor que da un agua de coral Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero Es del vigor del acero con que se funde la espada Duermo en mi cama de roca Mi sueño dulce y profundo Duermo en mi cama de roca Mi sueño dulce y profundo Rosa una abeja mi boca Y crece en mi cuerpo el mundo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Gracias por ver el video.